¿Cómo llega al exterior? ¿Cómo sale su música al exterior? Como quiera que aquí estaba conocido esos temas, entonces yo tenía un hermano que estudiaba en Chile. Y me dijo, ven, haremos una grabación aquí en Santiago. Era la época de Allende. Y no era muy cara la grabación allá. Sí. Porque estaba en la época de Allende. Entonces estaba devaluada. Sí, salía muy económico. Viajé, llevé mis cuatro temas para hacer un Extended Play, porque eran Extended Play. Dos por lado del pequeño disco. Mis pequeñitos, ¿no? Sí, los pequeñitos. Los CDs negros. No, mentira. Los CD's negros. Long Play, ¿no? Long Play, pero negros, chiquititos. Chiquititos. Dos por cara. Entonces llevé mis cuatro temas, escuchó a mi hermano y me dijo, ¿Sabes? Yo tengo un temita. Quiero meterlo también. Bueno, le dije, ya sacaré uno que saqué. Fuimos y un buen arreglista, Sergio Arellano, le entregamos los cuatro temas. Conseguimos el coro de la Universidad Católica y nos fuimos a ensayar ahí a la universidad. Y grabé en sellos Odeón. Ya. En sellos Odeón. Y ha sido una buena orquesta, porque tiene su trompeta, su violín, todo eso. Y el tema que me ha centrado ahí es de mi hermano, Pedro Pescado. Sí, Pedro Pescado, claro que sí. Pero, ¿cómo es estar en esas grabaciones? Actualmente grabar es completamente diferente, prácticamente ya es un cuarto, o en una casa uno puede tener un estudio de grabación. En esa época era completamente distinto, ¿no? Las grabaciones eran distintas, eran diferentes. ¿Se acuerda? Cuéntame un poquito de esa parte. Sí, eran más simples porque, digamos, las consolas tenían simplemente cuatro salidas. Ya. No era como ahora tienen un sinfín de, ¿no es cierto? Para que entren diferentes... Frecuencias de voz, gamas, etcétera, ¿no? Y las, ¿cómo se llaman? Los instrumentos. Los instrumentos, claro. Claro, porque aquí habían cuatro, cuatro salidas, tres eran para los instrumentos y una era para la voz. Ya. Y el sonido no era tan bueno. Sí. ¿No es cierto? Era de baja calidad, pero así que así se han batido. Y allá en Chile, claro, ha sido mejor, había más micrófonos para el coro también. Y lo han hecho en una tarde porque leían el... leían pentagrama. Ya. Mientras que aquí los chicos que éramos, hemos armado, hemos hecho, era repetir y repetir. Allá lo han hecho en una tarde los músicos porque estaba escrito todo por el arreglista. O sea, salió muy bonito y bien. Ha sido... ¿Cuánto fue la... ¿Cómo sería el corte? No, no es corte, sería la camada. No es camada tampoco. El tiraje de los Extended Play que sacaron. ¿Cuántos fueron? ¿De acuerdo? Mira, no me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo. ¿Tiene alguno de esos? O no. Tengo, tengo. Ah, ya porque, cuidado, lo haya regalado. No. ¿No, Boto? Sí. Me lo estoy guardando como tesoro. Totalmente. Es el que... Y hemos sacado con sello Rubí. Ya. Mi hermano es Raúl y le digo Rulo. Ya. Y yo de Vicos, Rubí le hemos puesto. Y aquí ya lo hemos vendido a Discolander. A Discolander. Y ahí así entró. Claro. Y el tema pegó en Chile, el tema de su hermano. También ha sonado. Ha sonado, sí. Y otro, hemos llevado el Milón Play, hemos llevado el... Y ha sonado allá en Chile. Ponían. Porque iba a las entrevistas y me lo colocaban y era conocido. Y de ahí que hemos aprovechado de ir a donde... A Don Francisco. Don Francisco, que en realidad eran los inicios también de él. Exactamente. Ahí nació como Sábado Gigante. No eran Sábados Gigantes. Sí. Sábado Gigante era así en singular. Y ahí me presenté. Y, bueno, me pusieron también una coreografía. Me dijeron que no vaya con algo brilloso porque contrastaba con las cámaras. Estas veces, ¿no? Porque se vestía con cosas brillosas. No, no, no. Pero me dijo, cuidado, un prendedor. Ay, ay, ay. O el botón, algo así. No para qué. Y así me recomendaron. Y actué con unos tres temas. Pero del Lom Play, no del... No del Tiense. Que grabé. Del Lom Play que grabé y... Exactamente. Sí, se imagina. O sea, estaba en uno de los programas que se volvió... Sí, sí, sí. Pues los programas grandes en el habla hispana, totalmente, ¿no? Exactamente, sí. Un gran presentador. Totalmente. Don Francisco, sí. Y ahí comienza. Y lo vende afuera porque se va a otros países también. También, sí. Se ha vendido porque era producción nuestra a un principio. Se ha vendido en otros lados. También económicamente nos ha ido bien porque, como te digo, hemos hecho con un bajo costo. Ya. Hemos recogido. Prácticamente eso es lo que uno quiere. Más que hacerse rico, el artista creo que quiere ser conocido, quiere los aplausos, tiene otro precio, quiere, ¿no? Aprendan, ya. Por favor, aprendan. No, pero es cierto. Entonces, ¿y dónde más viaja? Porque se fue prácticamente a toda Sudamérica. He viajado al Brasil, he ido a Venezuela, he ido a Colombia, a esos países viajé. Ahí. En Venezuela estuve en el Festival del Coco, en Barranquilla. No, en Barranquilla ha sido el Festival del Coco, en Colombia. Y en Venezuela ha sido en Ciudad Bolívar, a orillas del Orinoco. Muy bien, me acuerdo. Cuando estaba, uh, en su auge Venezuela. Claro. Belleza. No era como ahora. No, no. Y ahí empezó. ¿Y cómo era el recibimiento? Porque era raro que un boliviano vaya, ¿no? Porque todavía no habían salido los caminantes, sí, o no. No, la mola folclor todavía faltaba, ¿no? Estaban. Estaban. Más antes que yo han sido ellos. Más antes, cierto. Los caminantes. Todos los folcloristas han sido más antes. Yo soy el único de ese... El único del pop rock, o sea, pop latino. Exacto, de la balada, de la canción. Yo soy el único, porque no ha habido otro, ¿no? No ha habido. Oscar Roca, sí, un poco ha cantado, pero ha sido muy fugaz. Ya. Sí. Más eran folcloristas. Todos han sido folcloristas. ¿Y nunca ha pensado cantar folclor? No. ¿No? Más me ha gustado siempre, sí, la balada, la canción melódica, el romanticismo. No me ha nacido mucho. Porque tal vez por ese lado, es que el lado donde se ha ido, la parte romántica, digamos, esta música latina, es otro mundo, ¿verdad? O sea, no eres el único y compites contra todos en... Es más difícil. Claro que sí. Es mucho más difícil, porque en el folclor es, pues, folclor es algo raro que uno presenta en el exterior y los reciben bien, porque es algo novedoso. Claro, para ellos. Pero en este, que es más común, hay que destacarse. Totalmente. Hay que destacarse para que les guste y sea uno aprobado. Tuvo que pasar, ¿cuánto? Más de 20 años para que salga Milton Cortés, ¿no? O sea, prácticamente sí, pasó 20, 25 años. Milton parece que ha luchado mucho allá en México, porque no es fácil. México es también un mercado muy difícil, donde hay miles de cantantes, de artistas, de teatro, de todo, bailarines. Claro, y como cantante pasó, mira, cuánta brecha, ¿no?